El conocido diario español El País, expone los lujos con los que vive la esposa del presidente de México, Angélica Rivera Hurtado, mejor conocida como La Gaviota. La esposa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la popular actriz de telenovelas Angélica Rivera, ha roto con los moldes dispuestos para las primeras damas de México. Se limita a cumplir sus funciones protocolarias mientras su rostro ilumina las portadas de la prensa rosa. Se habla de su vestuario, de sus viajes, de sus compras. Pero es muy poco frecuente que hable ella, exhibe el periódico. El País rememora el episodio del año pasado en que Rivera salió a defenderse del escándalo de la Casa de las Lomas. Rivera rompió el silencio en noviembre del año pasado para defenderse en la Televisión Nacional de las Acusaciones por un posible conflicto de interés en la compra de una costosa residencia a una empresa que ha conseguido millonarios contratos en los gobiernos de su marido. La esposa de Peña Nieto afirmó que había adquirido la casa, de más de 3 millones de euros, con los ahorros de 25 años de trabajo en Televisa. Añadió que la vendería. Además, el periódico español cuestiona el gobierno mexicano sostuvo que la esposa del presidente no ocupa un cargo oficial, pero su web personal, uno de los primeros 5 resultados que aparecen cuando se busca su nombre en Google, está vinculada a páginas pagadas con dinero público y llena de sus actividades oficiales. El influyente medio asegura que Angélica Rivera ha elegido ser, antes que primera dama, esposa, pues señala que su agenda está copada por eventos protocolarios a los que acompaña a su marido, y aunque es la presidenta honoraria del DIF, no ha asistido a uno de sus eventos en lo que va de este año. Su exclusivo y costoso vestuario ha levantado más de una crítica en un país donde la mitad de la población vive en la pobreza. Las peticiones de información de la prensa sobre el origen del dinero que ha pagado su carísimo vestuario han recibido la misma respuesta de los organismos oficiales consultados gracias al Centro de Transparencia Mexicano IFA y Información Inexistente, denuncia el diario español.